Abre la tribuna de San Lázaro a uno de los padres de los 43 con motivo del quinto aniversario de la desaparición de los normalistas. Estudiantes de Ayotzinapa atacan instalaciones del Poder Judicial en Iguala como parte de su jornada de lucha por la verdad y justicia de los 43. No se reinstalará a ex-policías implicados en caso Iguala, asegura el alcalde Antonio Jaimes Herrera, salvo que así lo ordene una autoridad laboral. Llaman a denunciar taxis con vidrios polarizados pues no se permite su uso en unidades del servicio público, declaró la Delegación de Transportes de la Región Norte. Prive posible crear un bloque opositor y electoral contra Morena. Trabajando juntos podremos corregir el rumbo del país, declara su presidente nacional Alejandro Moreno. Austeridad electoral pone en riesgo comicios del 2021, afirma el titular del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo. Estas son las noticias de hoy martes 24 de septiembre del 2019. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó este lunes abrir por primera vez la tribuna a uno de los padres de los 43 normalistas de Yotzinapa para conmemorar el quinto aniversario de la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos en la ciudad de Iguala. A propuesta de Morena y con el respaldo de las otras bancadas, se autorizó que uno de los padres dé un mensaje de 10 minutos y para dar una postura institucional se planteó a la mesa directiva que se dé un discurso único por parte de la Cámara. Informó así el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval. El acto tendrá lugar en la sesión ordinaria del Pleno el próximo jueves 26 de septiembre, antes de la comparecencia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El jueves será la comparecencia del secretario, pero antes habrá un pronunciamiento relacionado con los acontecimientos lamentables de Ayotzinapa, que será asumido por todos los grupos parlamentarios y de la Jucopo. Y hemos autorizado que intervenga uno de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en aquella fecha inmemorable para el país. Así lo explicó Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano. Por otra parte, aquí en Iguala, padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos acompañados por alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México. La mañana de este lunes arremetieron con pintas, lanzando piedras, cohetones y bombas molotov en la fachada de las instalaciones del Poder Judicial en esta ciudad de Iguala. Como parte de la jornada de lucha por verdad, justicia y con vida a los 43, a dos días de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 jóvenes en la cuna de la bandera, al menos unas 800 personas se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia. Los manifestantes arribaron a la ciudad minutos antes del mediodía a bordo de 19 autobuses para posteriormente apostarse a las afueras del Poder Judicial, donde a través de un micrófono reprocharon al gobierno no haber dado resultados en la investigación y no saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hasta la fecha. La manifestación en este lugar, dijeron, se debe a la supuesta desaparición de los videos que fueron captados por las cámaras de seguridad de ese edificio, donde el Poder Judicial, según la versión de los manifestantes, se puede apreciar parte de lo ocurrido aquella trágica noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, pidiendo al gobierno federal rinda cuentas al responsable de ese entonces Poder Judicial, en este caso Lambertina Galeana Martín. La manifestación duró aproximadamente 40 minutos, donde algunos padres de los normalistas desaparecidos pedían justicia y esclarecimiento del caso. En tanto, un grupo pequeño de estudiantes con el rostro cubierto pintaban consignas a la fachada del inmueble. Posteriormente, en una sola voz entonaron el himno Venceremos y dieron la indicación de subir a los autobuses en los que llegaron. Por otro lado, otro grupo de aproximadamente 20 estudiantes inició con el lanzamiento de piedras, petardos y bombas morotov a los cristales del edificio, situación que duró al menos 10 minutos. Con relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente municipal Antonio Jaimes Herrera informó a la cadena CNN que su gobierno no ha reinstalado ni reinstalará a elementos de la policía municipal que fueron recientemente liberados, a no ser que su reincorporación sea ordenada por una autoridad laboral. Entrevistado en su despacho de la presidencia municipal por Krupskaya Aliz, titular del programa Perspectivas México, que se transmite de lunes a viernes a las 5 de la tarde en la cadena CNN en español, Jaime Herrera dijo que su gobierno ha coadyuvado y lo sigue haciendo en las investigaciones para llegar a la verdad de los hechos. Ahí también agregó que están en busca de un lugar apto para hacer un mausoleo de tal forma que ellos tengan un espacio donde puedan recordar y honrar la memoria de sus hijos. Literalmente el alcalde dijo, yo más quisiera que aparecieran vivos, me duele lo que pasa a un padre que ha perdido a un hijo. 43 casos no es fácil, pero de ser así que tengan un lugar donde homenajearlos, dijo. En contraparte manifestó que encabeza un gobierno que debe proteger a sus ciudadanos porque sus habitantes no son culpables de lo que pasó. Iguala es un lugar histórico que le ha dado tanto a México y no es justo que hoy estemos estigmatizados de esta manera, concluyó el alcalde. En más noticias, la delegación del transporte en la región norte no va a tolerar que los vehículos del transporte organizado, sobre todo en la modalidad del servicio liviano, o sea, taxis, circulen con vidrios polarizados. Una vez que no aseguran confianza para las familias que ocupan este tipo de servicios. Lo anterior así lo informó en entrevista Julio César Ojeda Rivera, delegado de la Dirección Técnica del Transporte del Estado en esta región, quien sostuvo que tiene instrucciones precisas para ofrecer la mejor atención y seguridad para todas y todos los usuarios en el tema del transporte en esta jurisdicción a su cargo. El funcionario estatal sostuvo que además es indispensable para la delegación de transportes que es imprescindible que todas las unidades del servicio público cuenten con su seguro, con lo que queremos que los usuarios tengan certidumbre de que cualquier situación de algún accidente sepan que tienen derecho y la certeza de una atención de alguna clínica de servicios médicos, dijo. En otros temas, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, confirmó la posibilidad de perfilar un bloque opositor, incluido el electoral, junto con otros partidos para hacerle frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y así corregir el rumbo de este país. Hoy, la oposición tiene que tener claro que trabajando juntos y unidos vamos a corregir el rumbo de este país. Así lo estableció en la víspera también el expresidente Vicente Fox, quien llamó a la oposición a unirse para enfrentar a la Cuarta Transformación. El líder tricolor advirtió que el PRI no dudará en conformar bloques opositores, tanto en el legislativo como en los procesos electorales para enfrentar a Morena y las decisiones del gobierno federal que se traduzcan en una regresión para México. Abundó que cuando haya que construir bloques opositores en las cámaras, en el legislativo o electoral, lo vamos a hacer, porque lo que queremos es construir alternativas para este país. Así lo estableció. Eso dijo, además de que los ciudadanos van a emitir un voto este próximo 2021, donde cambiará la historia. Así lo aseguro. En otros temas, el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, sostuvo que la austeridad que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los órganos electorales representa un riesgo para la contienda intermedia que se desarrollará en el 2021. Asimismo, sostuvo que la democracia es obra de muchos mexicanos comprometidos a lo largo de 40 años y no de un solo hombre o partido. La democracia es obra de todas y todos. No ha sido obra de un partido, ni de una ideología, ni de un solo hombre. Ha sido el resultado de esfuerzos y compromisos de generaciones de mexicanos que han contribuido a la construcción colectiva de nuestro sistema democrático. Así lo señaló. En Chilpancingo, Córdoba Vianelo anticipó que la elección intermedia podría ser la más concurrida en la historia del país, porque se estima que al menos 96 millones de ciudadanos irán a las urnas para elegir gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y diputados locales. Volvemos con más información después de esta nueva pausa comercial. ¿Estás listo para vivir la emoción de estrenar? Te presentamos Selectivity, un plan de financiamiento flexible y sencillo en el que tú decides cómo comprar un Nissan. ¿Cómo funciona? Estrena tu Nissan pagando un enganche muy accesible, con mensualidades increíbles y después de 24 meses tú eliges cambiarlo por un nuevo modelo, realizar un pago final y quedártelo o dar por terminado el contrato y devolverlo. Así de fácil, con Nissan Selectivity, haz tú y yo el Nissan que siempre quisiste. Nissan Innovation that Excites. En otros temas, el gobierno del estado analizará con detalle los retenes que instalen quienes dicen ser grupos de autodefensa en las carreteras de la entidad, toda vez que más que brindar un servicio de seguridad, la misma población los desconoce. Entrevistado durante su gira de trabajo en Chilpancingo, el gobernador Astudillo Flores manifestó que su gobierno actuará con mucha responsabilidad en el tema de la policía comunitaria, sobre todo en la instalación de retenes carreteros, ya que muchas veces afectan a la propia población en vez de otorgarle un servicio. En ese sentido, el gobernador confirmó que su gobierno retiró el retén que mantenían hombres armados, autodenominados policías ciudadanos o de autodefensa, en el boulevard Chilpancingo-Petaquillas, porque tenía un informe de rechazo social. En más información, para refrendar el compromiso del gobierno del estado de mantener correctos y actualizados los datos registrales de la identidad jurídica de los guerrerenses inscritos en el padrón de electores que opera el Instituto Nacional Electoral, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, firmaron un convenio de cooperación. Durante este acto, celebrado en la sala de los gobernadores del edificio Centro de Palacio de Gobierno, el Ejecutivo Guerrerense señaló que la información entregada este día al INE por parte de la Coordinadora Técnica del Registro Civil contribuirá a tener un padrón actualizado de electores confiable y preciso. Recordó que para mantener actualizados los datos registrales de la identidad jurídica, se llevan a cabo campañas gratuitas del registro civil, ofreciendo los servicios de rectificaciones, aclaraciones y nuevos registros. Consideró que al tener un padrón más confiable, las elecciones tendrán mayor transparencia y los resultados serán más aceptados. En otros temas, la diputada Mariana García Guillén propuso una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero para castigar hasta con 6 y 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa a quienes cometen el delito de desplazamiento interno forzado. La diputada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, argumenta que el desplazo interno forzado se ha dado desde la década de los 70, ocasionando fundamentalmente por intolerancia religiosa, conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales en el Estado, de Nayarit principalmente, pero también en Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y por supuesto Guerrero. Señala que las víctimas del desplazamiento son por lo general niños, adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, pero también empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y mayoritariamente madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la de sus familias. En otros temas, tres integrantes de un grupo criminal presos en el penal de Chilpancingo han aportado información a la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pero no se han hecho dirigencias para corroborar o desechar tales versiones. Así lo denunció vía telefónica Eliseo Villar Castillo, ex integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias o Policía Comunitaria, las Crack PC, quien también se encuentra preso en este penal y asevera que hay tres internos que fueron detenidos por crímenes que tienen que ver con sus actividades al servicio de un grupo criminal del narcotráfico. Dijo que esos tres reclusos tienen datos del paradero de un grupo de los muchachos y de un autobús en el que fueron trasladados, probablemente por policías del Ayuntamiento de Cocula, municipio vecino de Iguala. Volvemos con más noticias después de esta nueva pausa comercial. Gracias por ver el video. En más noticias, este lunes el presidente municipal de Etasco, Marcos Efraín Parra Gómez, supervisó los trabajos de restauración del Cristo Monumental de Etasco en una primera etapa, cuya inversión es de casi un millón de pesos. Marcos Parra reiteró que esta obra ha sido prioritaria para su administración, con el objetivo de que turistas y lugareños puedan disfrutar de este importante atractivo de manera segura. El primer edil tasqueño informó que luego del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 y posteriormente la caída de un rayo en agosto de 2018, presentaron daños estructurales en la parte izquierda del monumento, por lo que recalcó que para los trabajos de la primera etapa de la restauración del Cristo Monumental se contrató al escultor Alejo Hernández Santillana, autor de la obra, quien se encargó de realizar los trabajos para que esta restauración fuera de la misma calidad que hace 20 años. En este sentido, Parra Gómez dijo que se ha llevado a cabo la restauración y colocación de la mano izquierda y derecha, así como la restauración del cuello y limpieza general de toda la estructura, además de que se colocará impermeabilización en todo el monumento, acciones con las que quedarán concluidos los trabajos de esta primera etapa. En más información, luego de sostener que en lo que resta de este año se terminarán 18 calles y que Chilpan 5 tendrá una inversión estatal y municipal, la mayor cantidad de vías pavimentadas en toda la historia, el gobernador Héctor Astudillo Flores inauguró la tarde de ayer la calle Tulipanes de la colonia Los Sauces, donde se destinaron recursos por 2.3 millones de pesos, mismos que se sumaron a los 4.5 millones que se invirtieron en otras dos vialidades, la Real y la Lucía Alcocer de Figueroa, entregadas la mañana de ayer. En el presente año están en proceso 99 obras en Chilpan 5, con una inversión total de más de 162 millones de pesos. En una agenda de trabajo intensa, el Ejecutivo Guerrerense, acompañado de diputados locales, el alcalde Antonio Gaspar Beltrán y regidores del Ayuntamiento de Chilpan 5, entregó la calle Tulipanes, que mejorará la conectividad entre las colonias Los Sauces e Indeco, obra que consistió en la pavimentación con concreto asfáltico de 240 metros lineales. En más información, en el marco de la celebración del 209 aniversario de la Independencia de México, la Comuna de Buena Vista de Cuellar encabezó el desfile que se llevó a cabo con la participación de todas las escuelas del nivel primaria, secundaria y preparatoria en días recientes, además de las reinas de sus carros alegóricos, la unión de cabalgantes y la presencia del Rey Feo. Todo esto como una parte de la tradición donde cada plaza pública del país celebra el 15 de septiembre de cada año el grito de independencia que encabeza el propio presidente de la República, así como los respectivos gobernadores y presidentes municipales. En más información, con el objetivo de entregar el expediente técnico y dar el arranque de la obra consistente en la red de drenaje sanitario en la colonia centro de la comunidad de Acayahualco, acudió el presidente municipal de Tepecuacuilco, Ignacio Campos Zabaleta, obra prioritaria para las familias de esta localidad. Ahí lo acompañó el comisario municipal Víctor Manuel González Montañez y el comité de obra, así como los beneficiarios. En el marco de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, que cumplió su tercera jornada en Mérida, Yucatán, se llevó a cabo el foro Cambio Climático con la presentación de Jody Williams, Laura Seidel, Joyce Aljouni, Juan Manuel Santos, Helio Pasilio y Lee Crevant, así como Tiago Garrouche, quienes coincidieron en que aún hay tiempo para salvar al mundo de la catástrofe climática. Desde el Centro Internacional de Congresos y al hacer uso de la palabra, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos propuso que se penalice con mayor severidad a las industrias y empresas que contaminen, porque su único objetivo es producir utilidades para ellos, demandó. El mayor problema que tenemos es la falta de voluntad política en los países, subrayó al puntualizar que es urgente que se impulse a nivel mundial la iniciativa de empresas socialmente responsables ambientales, así como el de invitar a las comunidades indígenas, quienes son los que más cuidan y hasta defienden con su vida la riqueza de la naturaleza y el agua. Denunció incluso que hay gobernantes que deberían dedicarse a proteger al Amazonas y no lo están haciendo. Hay que legislar más por el cuidado del planeta, porque si no actuamos desaparecerá la naturaleza y la humanidad. Asimismo, recriminó a México por su retroceso al apostar por la petrolización de la economía, cuando hay otros países que ya han implementado energías renovables. En otros temas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la inversión y la rehabilitación en las refinerías permitió aumentar su capacidad productiva de 38 a 50%. Pasamos del 38% de capacidad en refinerías al 50% de capacidad instalada. Esa es la segunda. La tercera es fortalecer el mercado interno, dijo el presidente. Estamos invirtiendo en las refinerías. Encontramos que no se había procesado petróleo crudo suficiente porque no estaban operando a toda su capacidad. Había refinerías paradas, meses sin operar porque no apoyaban a los técnicos con refacciones, a pesar de que en cada refinería hay un taller de técnicos muy buenos, dijo el presidente en conferencia de prensa. López Obrador insistió en que el año entrante su administración quiere aumentar la producción a 75% y repetirá la inversión de 7.500 millones de pesos. En más noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó declarar emergencia climática en México como lo pidió un grupo de jóvenes afuera de Palacio Nacional y consideró que lo más adecuado es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente. Más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua como el aire y que no se siga destruyendo el territorio, declaró el mandatario. En su conferencia de prensa matutina del día de ayer afirmó que eso es lo que estamos haciendo y se declaró muy satisfecho por las acciones ambientales que ha impulsado su gobierno, como el programa Sembrando Vida, con el que se plantan árboles frutales y maderables. El restaurante Bar El Tasqueño disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días, además que ofrecemos servicio a la carta, abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurante Bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa, es el mejor. Finalmente, al respetar los derechos humanos, México avanzará en la pacificación, será tolerante y estará en el camino de ser la nación que tanto queremos. Así lo aseveró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers. Durante la firma de un convenio entre la Máxima Casa de Estudios y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el marco de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela, destacó que la universidad efectúa más de 60 actividades con el organismo defensor, pues ambas tienen metas en común. Graue Wichers agradeció a la comisión por darle la oportunidad de colaborar y educar a nuestros jóvenes a través de expresiones artísticas en este importantísimo tema de la agenda nacional. El rector de la UNAM subrayó que a través de la cultura y sus expresiones los jóvenes pueden absorber y hacer suyos los principios que normarán su vida y que hacer cotidiano para que lo que hoy exige el país y para el futuro. Destacó que en la institución se trabaja intensamente para involucrarlos en ese ámbito. En tanto, el ombudsman Luis Raúl González Pérez planteó que las vías para generar una cultura de los derechos humanos son inmensas y que una de ellas es el arte. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas y más las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Alabarrán, muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.